es realizar un manual de identidad corporativa. ¿Qué es este manual? Es la imagen de una compañía, es como tu logotipo lo van a utilizar en esta compañía. ¿Qué quiere decir? Los colores que le van a poder meter, los colores que están denegados a meterle, el tipo de edición que tú le vas a meter, si lo quieres en negativo, si lo quieres en positivo. ¿Esto para qué va a ayudar? Para que en futuras ocasiones diseñadores externos o personas externas a esto puedan comprender el por qué de la raíz de este logotipo o el negocio. ¿Qué quiere decir? Que si llega un diseñador nuevo, él pueda entender por qué, poniendo como ejemplo el Martínez Boutique, por qué se le puso Martínez, por qué se le pusieron el triángulo, por qué en la parte de abajo se le puso el Boutique. Y podemos entenderlo y con base a ello pueda ser muchísimo más fácil. También es importante que pongas cómo es que se va a transmitir, por decir, en alguna playera, en algún termo, en dónde sí se puede realizar y en dónde no se puede realizar.